no pues así andamos bien como siempre está donde le gana eso es todo esta es la pregunta que muchos me hace más difícil pero por lo mismo es la con la que me gusta empezar quiero que si puedes describirte por ejemplo te voy a preguntar ¿quién es Cristian? ¿tú qué me podrías decir? yo creo que yo creo que es fácil ver las virtudes de los demás pero de uno mismo es el trabajo entonces yo te podría decir que Cristian es una persona perseverante trabajadora que le gusta ver siempre por los demás la felicidad de los demás es la felicidad de los Cristian por hacer servicio una persona que le gusta estar bien en todo en todo o sea siempre pensando en los demás está bien está bien está bien ahorita que este de las preguntas es para ti cómo fue este proceso de la pandemia el enterarte y el en los segundos nos fuimos de puente y ya no hemos regresado pero en esos tiempos primero decía no pues son dos semanas nomás de break pero después se oficializó la cuarentena y estar ahí encerrados cómo fue para ti enterarte de todo ese show al principio fue como difícil de creer siempre yo tenía la esperanza de un mes nada más o dos o tres semanas pero ya el simple hecho de cantar las dos que son ferias las diferentes antes ya ya fue cuando me cayó el pente y ahora sí era en serio y pues ha sido un proceso muy difícil yo creo que para todos el simple hecho pues es un cambio totalmente diferente y estar acostumbrado a una rutina y de repente no hacer nada ¿no? pues he sido hasta la fecha no me he acostumbrado siempre lo más lo que es en lo académico en la escuela escuela en línea no he hallado todavía complicado y andamos ahí vamos ahí vamos y por ejemplo tú bueno ahorita estás ahí en tu trabajo pero pues obviamente en meses antes pues no no se podía estar ahí en la alberca y entonces tú ¿cómo viviste esa cuarentena? por ejemplo sé que no sé 10 meses para acá ya se puede salir un poquito más y todo pero hubo un tiempo no sé los meses de mayo que tuvimos que estar en confinamiento casi casi sin salir ¿tú cómo viviste ahí? o sea ¿qué hiciste? no sé ¿empezaste a dibujar? o ¿hacías ejercicio? ¿tú cómo viviste esa parte del confinamiento? pues al principio duro Netflix duro Netflix y como dices no ahora sí que nada de todo el tiempo así que muy apenas pero ¿a ustedes el tiempo de nuevo? leer un libro ya lo terminé o sea investigar un poquito más de lo que es mi carrera algunos y unas sesiones pues de mi interés cosas que no entendía pues que me puse investigar a profundizar sobre el tema y pues terminé de ver muchas series muchas películas eso es bueno o sea que se abujó un poquito de todo y pues ahora sí que te enriqueciste de muchas series y películas pero pues también hay el libro que dices y por ejemplo está a ti o sea ¿cómo has cambiado tú ya sea para bien o para mal? ¿cómo te ha servido la cuarentena o la pandemia? por ejemplo ¿cómo era Cristian en marzo de 2020 y cómo es Cristian ahora en octubre de 2020? ¿qué ha cambiado ahí? pues por ejemplo en algo así muy radical fue ahora sí que en los tiempos de alimentación antes todo el tiempo estaba ocupado y pues casi no tenía tiempo de comer ahorita que ya tengo más tiempo libre pues ya siempre me propuse tiempos más específicos para cada comida fue algo que cambió un cambio radical en mí más pues también organizar mis tiempos organizarme más creo que fue alguna de las diferencias ¿y cuál crees cuál crees que ha sido una de los de las mejores cosas para hacer o para vivir en esta cuarentena? o sea te digo tú por ejemplo viste muchas series y películas por ejemplo yo no hice nada que hice nada más Squareplay u otra persona pues que se volvió feed y que ya daba sus sus videos online y cosas así ¿cuál crees que crees tú que fue lo más importante para realizar en esta en esta cuarentena pues? pues yo creo que una cosa sí si veo y todo es que no pasa más tiempo en familia no es más tiempo con la familia más comunicación más peleas también pues creo que una de las cosas también que más que me cambió fue empecé a un teólogo también como un mes lo dejé pero aprendí a aprendí a a moderarme en las comidas y hacer las más variadas más variadas también empecé a hacer ejercicio duré como dos meses empecé a llevar una vida completamente difícil el hecho de a mí que me gusta la gastación pues ya no estaba cerrada entonces ejercicio ejercicio en casa eso eso está bien mientras que mencionas eso de la familia de la otra edad que platicaba con este mundo me decía que pues lo mismo o sea si hubo más tiempo para convivir en familia pero que para ellos hacía raro porque pues de que todos viven en la misma casa pues realmente por los tiempos no se veían entonces que ahora que estar juntos se veían y pues era hasta raro era como de pues casi aquí pero pues era donde todos tenían que estar pues ahora sí que cuidándose como tú dices cuidándose pero cuidándonos era lo más importante ahora sí como dice el dicho cuídate tú y cuidas a todos y por ejemplo tú no sé si te enteraste de alguien cercano que tuviera COVID o sea un familiar o un vecino pero para ti cómo fue enterarte de que tenía el virus pues que bueno de familiares hasta ahorita ninguno gracias a Dios más bien conocidos conocidos muy cercanos hasta el principio pues fue algo me sorprendí porque pues se supone que debemos de cuidar ¿no? pero creo que hasta en el más mínimo descuido puede llegar el virus o sea no somos tampoco inmunes el pecho salía a la tiendita y cualquier mínimo descuido que haya puede suceder ¿no? el contagio el virus por así que ¿cómo lo ves? porque hay personas que todavía piensan que no existe y que eso personalmente en algún tiempo le tuve miedo pero yo ahorita ya no ya le tengo respeto pero miedo no por ejemplo tú ¿cómo lo ves? o sea por ejemplo has llegado a pensar que ya te dio que te va a dar ¿cómo vives tú esa parte? como lo dices tristemente la mayoría de las personas todavía piensan que son cosas del gobierno ¿no? pues a lo mejor puede que sí puede que no pero pues de todos modos el virus yo sé que existe quieras o no para algunas personas era muy necesario y si no se lo daban este fue como un golpe y tienes que conocerte o tienes que empezar a hacer esto que tanto te gusta tienes que valorar a estas personas y pues eso creo yo también es una de las partes más importantes te digo personalmente para mí no ha sido un año ni bueno ni malo se ha estado como ahí en medio porque si bien me quitó muchas cosas ya sea planes viajes etc pero pues me regaló otras cosas como no sé aprender a controlarme o tener autocontrol conocer personas increíbles aunque sea de manera virtual ¿cuál crees que es mi comida favorito? a lo que he visto yo creo que el blanco interesante antes puedo decir las respuestas porque se las vas a estar preguntando a todos entonces pero ahí luego por el chat te digo estás bien o estás mal ¿cuál crees tú ya voy a la otra ¿cuál crees tú que es mi comida favorita y la que menos me gusta? yo creo que su comida favorita sería la pizza la que menos me gusta no sé chilaquiles realmente hay como 20 mil cosas que no me gustan pero chilaquiles es una de ellas a la otra esto sí es más difícil para mí ¿qué es lo que más me gusta? puedo decir cualquier cosa pero ¿tú qué crees? ¿qué es lo que más me gusta? una de tus virtudes la cual es la forma que te expresas y te envuelve una de las cosas que más te gusta es este tipo de cosas videos este tipo de proyectos una de las cosas que más te gusta ahí has concordado con lo que dijiste has concordado con dos personas ellos dijeron como por separado tú como que los uniste y la neta sí está está muy chido esa parte y quiero ahora quiero que pasemos a la parte donde tú me dices o dejas un mensaje ya sea una frase tuya favorita o que la hayas leído o que salga de ti mismo pero una frase que le digas a las personas que te están conociendo ahora ya sea de manera virtual o incluso los que ya te conocen pero a lo mejor no saben esta parte de ti porque no han hablado tanto contigo pero quiero que les dejes un mensaje a esas personas ok pues no soy tan tan expresivo como tú pero pues no sé una de mis frases favoritas que más me gusta seguir es que que siempre hay que perseverar no no importa no importa por lo que uno esté pasando siempre va a haber gente que esté pasando por cosas peores entonces pues siempre hay que tratar de pues de salir adelante no importa el bacho siempre 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 hay hay solución a todo pues que no se dejen rendir tan fácil ¿no? Echarle eso sí ahora este quiero que me cuentes qué viene para Cristian en el futuro ya sea que lo veas a un año o a dos pero cuéntame qué viene para ti en un futuro la misma pregunta me hago yo todos los días pues no sé tengo tengo varios objetivos pero pues uno de ellos es hacerme graduado hacerme graduado y pues seguir con una maestría siempre me gusta seguir ¿no? siempre no dejar las cosas a medias entonces me veo estudiando alguna maestría en el momento no sé no sé cuán pero hay varios que me llaman la atención justamente iba a preguntar eso de por qué habías elegido pero bueno y ahí nos nos contaste un poquito sin embargo pues aquí te voy a balconear porque entraste en tu tercer intento creo sin mal recuerdo pero por ejemplo o sea para ti ¿cómo es el decir lo intenté una vez fracasé lo intenté la segunda y fracasé si fracasabas una tercera vez este primero ¿por qué quisiste intentarlo otra vez? y segunda ¿qué hacías si hubieras fracasado otra vez? bueno es algo que todo el mundo me pregunta bueno a los que les cuento no a todo el mundo les cuento esto de hecho cuando entré a la carrera no me voy a dejar mentir pero eso es cuando se enteraron que era mayor que ustedes pues mejor se sacaban de onda ¿no? este el primer intento pues salí de la prepa muy confiado hice el examen pero no así quedé muy muy lejos de dar el resultado entonces pues me tomé un sabático no ni siquiera intenté aplicar en otra universidad simplemente pues dije bueno descansé un año entonces llegó la segunda oportunidad apliqué quedé creo que lugares dentro de la carrera ahí sí me dolió porque y en lugares casi aparte ya yo ya no quería tener más gente entonces ya yo ya o sea nunca perdí la 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 espinita de estudiar porque por lo general las personas que dejan de estudiar un año ya pierden la esquina ¿no? de seguir estudiando hacen dedican a otras cosas entonces simplemente esta segunda oportunidad que le di me motivé una caída en la cual dije no tengo que levantar entonces me motivé y empecé a estudiar como de seis meses atrás para porque ya dos años sin estudiar yo olvidé todo entonces empecé a retomar a retomar y pues a refrescar a refrescar conocimientos que ya ya está hoy y justamente por lo mismo quiero agradecerte por estar aquí por tomar la llamada y por estar charlando aquí un ratito a pesar de de que tengas que estar ahí del trabajo bueno ya no estás trabajando ¿verdad? pero pues todos modos estás ahí haciendo la luchita para poder contestar esta llamada y pues te agradezco mucho esa parte y para que después no solamente veas tu video sino veas todos los demás no te pierdas la la serie porque van a ser varios y ahí hay comentarios los de los demás hay cualquier tontería y pues ahora sí dejo que tú te despidas para cerrar este este gran video gracias a ti la verdad es que no no me arrepiento de de haber este intentarlo de haberlo intentado tres veces gracias a eso también conocí a varios compañeros que era una eminencia agradecido agradecido que hubiera formado parte de mi grupo de amigos siempre es una persona que tiene las palabras siempre necesarias para el momento entonces siempre se te agradece los consejos que das son buenísimos y pues por la persona que eres una persona muy agradable de las mejores personas que he conocido y pues nada agradecerte de haberme invitado no no pero pues está chido este escucharte porque pues ahora sí que por muchos que piensen que que eres sangrón o algo así la verdad pues eres una gran persona y de aquí en este video te van a conocer como persona realmente compartiendo ahí tus sentimientos tu forma de pensar y que eso es lo importante que que se queden con la buena imagen y con la buena persona que tú eres y de esta manera quiero cerrar este video sin más te agradezco y aquí digo adiós a este video hasta luego chau chau Gracias por ver el video.